Buen día camaradas, esperando estén muy bien. Hoy traemos el video review del joystick de Xbox One edición Winter Forces. Muy bien camaradas, aquí como ustedes pueden observar, tenemos la presentación del joystick en la caja con el logo de Xbox y aquí con el relieve en el nombre Winter Forces, porque esa es la edición de este joystick. Aquí dice que el control es inalámbrico, etc. Por los laterales podemos encontrar imágenes del joystick y más Xbox. Aquí viene todo lo que incluye en la caja, que sería el joystick, inalámbrico, edición especial, y además las pilas, dos pilas AA, que estas pilas eran Duracell, ya se ocuparon. Bueno, además recordar que esta es la segunda edición del joystick de Xbox One. ¿Qué significa? Ya no necesita el receptor Bluetooth en caso de jugar en computador. Ahora solamente se vincula por Bluetooth. Bien, no es necesario el receptor que se compra aparte. Recuerden que este joystick también se puede cargar por USB si es que se dispone del kit carga y juega, el cual estamos esperando llegue pronto. Bien, ahora vamos a abrir la caja, a ver si se puede abrir con una mano. Vamos a hacer el intento y ahí se lo abrió. Bien. Aquí tenemos el joystick, tiene muy bonita presentación en verdad. Muy buena presentación. Ahora entiendo de dónde sacaron la presentación de la Xbox Series X y Series S, de abrirla así. Está muy buena en verdad. Aquí más, símbolo de Xbox en relieve. Aquí como podemos ver, tenemos el joystick. Este joystick yo ya lo he estado ocupando por un tiempo, pero he mantenido la caja como en caso de cualquier cosa. La guardé. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Típicos botones, análogo arriba, análogo abajo. Lo típico que Xbox ya lleva ocupando desde hace rato. Ahora, los botones del lado derecho no traen los colores en los botones, sino que vienen señalizados aquí al medio. Bien. Para hacer referencia a los colores. Veo una referencia visual más que nada. ¿Qué más encontramos en este joystick? El típico botón de Xbox. De hecho, es muy bacán como se ilumina, miren. Aquí vemos como se ilumina. Ahí está sincronizándose, agarrando la señal del computador. Porque este joystick, en lo personal, lo que hubo para poder jugar en el computador. Bien. Además, ¿qué más traen? Botón de opciones, botón de menú. Lo típico, en verdad. ¿Qué más encontramos aquí? A ver, vamos a sacar el joystick. Mientras deja de buscar el computador. Bueno, aquí lo tenemos. Como pueden ver, el joystick se acopla muy bien a la mano de uno. En verdad se acopla muy bien uno que, bueno, en mi caso yo he sido usuario de PlayStation 4 mucho tiempo. Y después de pasar de PlayStation 4 a este joystick, hay una muy gran diferencia. Se siente mucho más robusto. Se siente mucho de mejor calidad, en verdad, el joystick. La vibración es diferente. Entonces, es otro mundo. Por lo menos en sensaciones con el joystick. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, tenemos el botón de sincronización con el computador. El USB. Este USB es mini USB. No recuerdo el nombre de la entrada USB. Creo que es tipo B. Bueno, ¿qué más tenemos? Por este lado. En mi caso, yo le compré esta batería para jugar de manera inalámbrica y sin andar cargando las pilas. Pero esta batería es una porquería, en verdad. Dura muy poca la batería, así que no la recomiendo. Es la típica batería que cuesta 5 lucas, 6 lucas. La recomiendo, no la compren. En verdad, es mucho mejor gastar en pilas que tener esta cuestión. Ahora, la sensación de los botones. Muy rica, muy muy rica. En verdad, es otra cosa. Entonces, como decía anteriormente, mis sensaciones con joystick, más que nada, ha sido por el tema de que yo era usuario de Play 4. Pero, empecé a jugar en PC. Y me tuve que comprar este joystick, ya que al momento de sincronizar el joystick de Play 4 al PC, había mucha latencia. Tiene muy alta la latencia, en verdad. Entonces, preferí comprarme el joystick de Edgebox. Y, en verdad, no me arrepiento de nada. Además que, en este diseño, en esta edición especial, el joystick Winter Forces, los colores que tiene como camo, es... No, en verdad, es muy bonito visualmente. Es muy neutral, pero también muy bonito a la vez. En verdad, se ve mucho mejor en persona de lo que se puede ver aquí en cámara. Como pueden ver, el símbolo de Edgebox es medio plateado. Ahí se ve al reflejo de la luz. ¿Qué dice? Es plateado. Y cuando uno lo prende, se prende el lado plateado. Se transforma en la luz. Lo cual es un efecto muy bacán. Cuando está en descanso desconectado, se ve muy bien. Y cuando uno lo prende, se ve mucho mejor aún. Bien. Los botones son muy ricos al tacto. Los análogos son muy ricos también. La respuesta es casi inmediata con PC. No hay latencia casi, en verdad. Es por el tema de Bluetooth. Lo típico que cuando hay dispositivos también que están asociados por Bluetooth o transmiten alguna señal, ahí como que se produce algún... No sé, que el mono no va para donde uno quiere, etc. Pero en verdad, el joystick, las sensaciones con el joystick al jugar es muy buena. Además, la batería ocupando pilas AA dura 30 horas, 40 horas dependiendo de la acción del juego. Pero, en verdad, me sorprendió la duración de la batería. Porque en Play 4.1, por ejemplo, con el joystick, porque esa es la comparación más directa, en verdad. Dura 6 horas, 8 horas, y el joystick ya murió. En términos de batería. Entonces, es a considerar. Hay algo que está pasando ahí. Por mucho que uno tenga que cambiarle las pilas y todo, que es siempre lo que le critica en Xbox. En verdad, no, lo vale totalmente. La experiencia con el joystick es muy diferente. Se siente en todo. Así que lo recomiendo totalmente. Bueno, no sé qué más decir del joystick. Ah, además, viene con esta entrada que es para el teclado del joystick. Es un accesorio que se le conecta debajo. Y además, viene con una entrada de 3.5 milímetros. El típico jack de los audífonos. Bien, la entrada de audífonos. Eso. Bueno. No sé qué más les pueda mostrar en este video. Ya está todo dicho. El joystick en sí. Ah, además tiene los grips aquí por este lado. Tiene rugoso, por decirlo así. Para no poder soltar el joystick con facilidad. Y la mano no se cansa para nada. El joystick, además, también es muy liviano. Ya cuando tiene la batería se pone más pesado. Pero en verdad, el joystick es súper liviano. Lo cual se recomienda. O sea, es muy agradable al tacto. Esa es la cosa. Como que fue pensado para poder jugar mucho rato. Y totalmente se agradece. Así que, puras buenas experiencias con este joystick. Solo, bueno. Recomiendo comprarse el kit. Charge and Play Kit. Se llama el kit Carga y Juega. En verdad. Sale aquí en Chile alrededor de 20.000 pesos. 24.000 pesos lo vi en una tienda. Y está agotado. Así que, ahora con el tema de la Xbox Series S y Series X. Ya deberían llegar más de estos kits. Comparaciones con el joystick nuevo de Xbox. Me parece mucho más bonito este. En diseño. Por lo menos. El otro tiene el botón Share al medio. Pero este, no sé. Por diseño. Le gana totalmente este. El otro es mucho más redondo. No sé. Parece como el joystick de la Switch. Pero, no. En verdad me gustó mucho más este. Nada que decir ahí. Quizá algunos estén de acuerdo. Algunos no. Pero en verdad. Yo encontré que es mucho más bonito el joystick de Xbox One. El de segunda generación. Al actual de las Series S y Series X. Así que, eso. Un saludo camaradas. Nos estaremos viendo muy pronto para nuevos videos. Adiós.